Buenos días, señor Intenente, Presidentes Comunales, Concejales, Fuerzas Vivas, señor Jefe, subjefe, oficiales, suboficiales, bomberos, aspirantes y a todos los presentes de este día. Hace aproximadamente una semana, nuestro Jefe me pide que escriba unas palabras alusivas para ser leídas el día al bombero voluntario, y no sólo la redacte, sino que me informa que iba a ser yo quien la leyera. Le pregunto cuál es la razón, y me comenta un poco que es para romper con la rutina de las palabras de su jefe y jefe. Y otra de las razones es para que los distintos integrantes del cuerpo activo puedan dirigir unas palabras en nombre de todos. Lo que obviamente me sorprendió, imaginar el ser elegido, y obviamente que se notará de la carrera de emociones que uno tiene adentro, al ser elegido para estas cosas, ¿no? En ese instante, entre emociones de no saber qué hacer ni qué decir, vio en mi mente un texto que escribí hace unos años atrás, y lo compartí en una red social. Justamente también para un 2 de junio. Ese texto que obviamente no lo vamos a repetir hoy, pero sí voy a citar la pregunta que inició a ese texto. Esta era una pregunta que seguramente a todos los presentes en este acto se le hicieron en algún momento. La pregunta era, alumno, ¿qué quiere ser con un ser grande? Y puedo asegurar que muchos de los presentes acá han dicho, bomberos, señorita. La única diferencia es que son los hombres que estamos presentes aquí uniformados. Y los más de 43.000 hombres y bomberos de nuestra nación, logramos cumplir esa respuesta. Esos sueños que teníamos desde chicos, cada vez que escuchábamos o veíamos una autobomba, nos temblaba todo el cuerpo. Eso que, chicos, no nos imaginábamos lo que era realmente, el estar adentro de una institución como esta, el cumplir con los deberes de un bombero voluntario, el ser diferentes personas con diferentes culturas, crianzas, religiones, y a pesar de las diferencias, coincidir para un fin especial. El formar parte de una gran familia numerosa, que como toda familia, puede tener sus días buenos, sus días malos, sus desilusiones, sus discusiones, pero como en toda familia, todo eso ayuda a la superación y al crecimiento diario. Lo que nos hace mejor es porque de todo se aprende y gracias a nosotros mismos aprendemos de cada uno de los integrantes del cuartel, de nuestros superiores, de nuestros compañeros, que cuando nos tienen que alentar, reprender o volvernos a la realidad, también lo hacen. Pero como en toda familia, lo más importante es cuidarnos, crecer y superarnos día a día juntos. Mis compañeros y yo tenemos la suerte de pertenecer a esta institución. Algunos tenemos la suerte de que es desde muy chiquititos. Y todos tenemos el honor de representar a nuestro cuartel con la frente en alto y el pecho erguido. Ya que como muchos decimos, sabemos muy bien dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Compañeros, muy feliz día al gobierno voluntario. Para todos y para nuestra familia, ya que ellos también son gran parte de nosotros y nuestro cuartel. Sigamos adelante, sigamos siendo quienes somos y como dice la marcha, con la frente en alto y dispuestos a luchar. Muy feliz día para todos. Escuchamos las palabras muy emotivas y sentidas del sargento Santiago Paladino.